No se puede decir que no hayas caído de pie en Segovia. Llevas un mes aquí, prácticamente titular todos los días, con toda la confianza de entrenador, con la confianza de los compañeros, haciendo buenos partidos. Creo que este mes no se podía mejorar, no lo podías pensar mejor. No, la verdad es que no. Si me preguntas al principio de enero si a estas alturas iba a estar así, pues te hubiera dicho que no. Es casi inseguro. Pero bueno, muy contento de poder sumar al equipo, de poder volver a competir y sobre todo de sentirme bien. Al final es lo que más cuenta para un futbolista. Un viaje el otro día largo a Canarias, encima con la victoria. ¿Cómo lo has vivido ya un poco más dentro del equipo y con estas semanas de rodaje? Bueno, el viaje largo sí, como tú dices, pero bien. Al final es lo que toca ir allí. Suerte que allí la temperatura era mucho mejor. Salió un buen día para jugar al fútbol y sobre todo el equipo estaba convencido y compitió para llevarse la victoria. Y esos tres puntos, pues con la jornada como se dio, nos dan la vida. Y todo lo que sea sumar fuera de casa y conseguir tres puntos fuera de casa es una maravilla. Ha pasado ya el tiempo, ya te has aclimatado. La segoviana y Segovia es lo que esperabas. Sí, porque ya lo dije en el día de la presentación. Es que todo el mundo me habló maravillas del club. Entonces lo corroboro y tanto el vestuario que está muy unido y todos vamos juntos, el cuerpo técnico, la directiva, todo. O sea, la verdad es que el club, todo lo que me dijeron, sí, es verdad. Y el domingo viene otro líder, ¿no? Ya la semana nos hemos perdido la cuenta de con cuántos líderes ha jugado a lo largo de estos últimos meses. Pero da la impresión de que este Sanse sí tiene un poquito más de empaque, ¿no? Un poquito más de alternativas, un poquito más de solidaridad. Bueno, creo que son tres. Es el tercer líder. Y bueno, si están ahí es por algo. Al final la liga está como está. Y si el Sanse está ahí es porque hacen las cosas bien, porque tienen claro cómo juegan y porque se lo merecen, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos mucha ilusión. Vamos a competir como siempre y vamos a intentar ganar, claro. Oye, ¿este es el SETI al 100% o te ves todavía que puedes rendirlas? Bueno, yo sinceramente creo que tengo margen de mejora. Bueno, después de mucho tiempo sin competir, creo que volver a competir como lo estoy haciendo tiene mérito. Pero creo que tengo bastante margen de mejora y creo que puedo mejorar. Está la plantilla al completo, sin lesiones, sin sancionados y el trabajo de la semana hay que ganarse el puesto al final, ¿no? No, por supuesto. Al final todos los tenemos claros, ¿no? Y nosotros entregamos al máximo para que luego el míster, pues el domingo, decida quién tiene que jugar. Y si toca jugar, pues a competir al máximo y a hacerlo bien. Y si no toca jugar, pues a acompañar a los compañeros desde fuera y animarlos como el que más. ¿Y tú miras la clasificación y la miras para abajo como todavía la mira el técnico o la miras para arriba? Hay que mirarla siempre para arriba, ¿no? Con mucha ilusión, sin perder de vista lo que hay abajo, evidentemente. Pero centrarnos en que viene el líder, en que si ganamos el líder nos ponemos ahí y en que hay que tener una ilusión tremenda por hacer algo grande. ¿Has visto algún vídeo ya del Sanse, algún partido de estas semanas atrás? Hoy toca vídeo, como siempre los jueves, pero ¿tenéis algo en concreto? Ya le hemos preguntado también a Ramsés. Pues sinceramente no he visto ningún vídeo del Sanse. No os toca vídeo ahora, así que ahora empezaré a conocerlo bien. Y no, la verdad es que no he visto ningún vídeo. Hablabas de ilusión, Ramsés también ha hecho alusión a esa ilusión, pero él siempre es el que pone un poco el límite, ¿no? Habla de tranquilidad, de equilibrio, de cordura. ¿Esta contención de la ilusión en la plantilla, cómo lo manejáis? No, por supuesto. Hay que tener los pies en el suelo y no hay que volverse loco. Al final estamos en una posición muy buena, pero hay que tener los pies en el suelo y ir poco a poco, semana a semana, y a ver qué podemos hacer. Al final, si llegas al mes de abril con opciones, es lo importante, ¿no? Entonces tenemos que ir semana a semana y a ver qué podemos sacar. ¿En el vestuario se ve a la Segovia incluso ganando la liga? Bueno, yo creo que es algo que no se habla, porque tampoco hay que centrarse en eso, no hay que poner ese objetivo a largo plazo, yo creo. Hay que ir más, como he dicho, semana a semana, partido a partido, y competir todos los domingos y a ver en el mes de abril en qué circunstancias llegamos. ¿Qué se ha dado entonces? ¿Llegar a abril con opciones? Sí, yo creo que el último mes es cuando más, cuando todo el mundo se juega algo y si estás bien posicionado, hay muchas posibilidades de todo. Hablaba antes la compañera preguntándole a Ronses por el apoyo de la afición que siempre responde. El último partido en casa con ese récord de asistencia de más de 1.700 espectadores, otra vez promoción del club. ¿Cómo estás viviendo precisamente ese apoyo, ese calor que también al club, y en concreto a ti el recién llegado, hace la ciudad de Segovia cada domingo que juega en casa? Pues yo estoy muy agradecido, porque con un partido me bastó para darme cuenta lo que aprieta la Albuera y la ciudad de Segovia que está metida con el equipo. Entonces, pues ojalá que esta semana se supere ese récord y volvamos a tener un gran ambiente y, cómo no, pues intentar darle los tres puntos a la abril. ¡Eso! ¡Listo!